hola amigos soy Yaro39 y en este vídeo que voy a comprobar si se está grabando si está grabando porque me cabía la duda vamos a ver un rápido truco y para ello vamos a cambiar el entorno KDE vamos a ir a kubuntu 13.04 aquí lo tenemos que tiene muchos fans y sus detractores dicen yo personalmente es un entorno gráfico que me gusta mucho lo veo muy elegante lo que pasa que estoy acostumbrado a ubuntu a genome y por eso no me cambio pero y no me sé mover bien por KDE tendría que habituarme sería cuestión de hacerlo y punto por lo demás funciona igual y me parece un entorno de escritorio muy bonito muy elegante pero sus detractores lo acusan de que consume muchos recursos entonces iba a decir que hay un truco pero no es ningún truco es simplemente simplificar un poco la espectacularidad visual que tiene KDE mediante un sencillo comando para que consuma menos recursos y así hacerlo más ligero y es así de fácil abrimos un terminal vamos a maximizar la fuente para que veáis bien el comando porque es solo uno sudo apt-get install kubuntu low fat settings esto que va a hacer pues todos los efectos gráficos y demás que aumentan el rendimiento de kubuntu nos va a simplificar el escritorio ya está pero va a hacer que consuma mucha menos cpu por eso deja de ser más bonito que a de pues hombre la verdad es que sí un poquito porque pierde las transparencias pierde todos los efectos que tiene muchos pero si lo que queremos es rendimiento pues lo que hay que hacer es adaptarse estoy intentando encontrar el monitor del sistema que está aquí y vamos a ver cómo anda de rendimiento después de éste pues como vemos ha empezado muy fuerte la cpu pero el rendimiento la curva de rendimiento que la podemos ver aquí pues se ha llevado es llevadera como veis ya no hace efectos de de transparencias la barra de estado no es transparente tampoco los menús se simplifican pero hace que todo vaya más rápido y eso que está virtualizado vamos a abrir por ejemplo maroc y mirad que rápido se ha abierto a costa de los efectos gráficos pues nada más una rápida incursión en kde volvemos a ubuntu para despedirnos un saludo y hasta el próximo vídeo amigos y a ver si algún colaborador se anima y se ocupa de hacer vídeos sobre cade que hay mucho cadeita mucho fan de cade un saludo y hasta pronto